¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con otro gameplay y estamos hoy con Vikir, pero Vikir Reloaded. ¿Por qué Reloaded? Porque Vikir Reloaded es una versión renovada y bastante mejorada de Vikir. En esta versión hemos participado nosotros en el canal Random como beta tester dando algunos consejillos, reportando algún error, algún bug, alguna cosilla pero de menor importancia porque el juego la verdad está bastante bien. Y bueno, como podéis ver ahí estamos nosotros haciendo el canal Random por debajo de Carlos Blanza de la web. Yo tenía un juego, el canal de YouTube también de Yo tenía un juego, que bueno, es un gran amigo del canal y oye, visitadlo si podéis porque la verdad es que es muy, 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 me falta muy para decir que es tan buen jugador, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Opciones de control, nivel de audio, opciones de gráfico. Si tenéis un equipo limitado, lo suyo sería pues que desactivéis las partículas. Bueno, tienes aquí la opción gore, ¿no? Pero un gore en insectos pues no supone mucho, ¿no? Bueno, espera, vamos al menú principal y vamos a comenzar. Bueno, pues nos vamos a juego nuevo. El nivel novato, pues bueno, es el nivel fácil. Yo me lo pasé al primer intento cuando estaba testeando el juego, al primero. Y bueno, el arcade digamos que es un nivel normal, pero normal tirando a exigente, ¿no? Pero sí, se pasa. Nivel experto ya es muy difícil. No pasa muy difícil, pasamos muy difícil. Bullet hell, ya, demasiado difícil. Y este que es el madness, este, bueno, para ir desbloqueando expertos, bullet hell y el madness, pues hay que ir, hay que ir pues superando el novato, el arcade, el experto, ya sabéis, ¿no? Lo típico. Vamos a empezar con arcade. Y vamos a elegir el mundo 3, Río. ¿Por qué? Porque es un nivel secreto. Para entrar en el nivel secreto tendréis que cubrir cierto requisito que no os puedo desvelar. De momento, lo interesante es que lo descubráis vosotros, ¿no? Y bueno, se pueden elegir, bueno, se pueden elegir distintas naves, entre comillas. Como veis, pues tengo aquí una abeja, a vikir. Y lo de elegir, digamos, que es un poco relativo, porque son secretas. También tenéis que ir, digamos, descubriéndolas. Lo que le da, pues, un aliciente mayor a este juego, ¿no? Y bueno, a mí este nivel... ¡Uy! Habéis visto lo que he hecho. Eso que he activado es una... la bomba. Que, digamos, te da una inmunidad momentánea. Y aparte, pues, que tira un... un bombazo, ¿no? Y ese ítem B es el de la bomba. La P, que es lo que hemos estado cogiendo, pues es el de Power Up. Eso yo creo que... que todos los que hayáis jugado a este tipo de juego, pues... Por deducción sabréis lo que significaba la P, ¿verdad? Como decía yo, cuando era un niño he jugado en los recreativos. Power Up. De inglés. En el colegio enseñaba en francés, no enseñaba en inglés. Es que tengo una edad que... que no me la merezco. En fin. Qué tontería, maldueva. Bueno, como veis, el juego, pues... Pues bueno. Tiene un nivel de dificultad que... Que ahora mismo, pues... Oye, pues no se nota porque... Ya he jugado bastante este juego, ¿no? El juego está muy bien. Tiene muy buena jugabilidad. Invita siempre a seguir... A seguir adelante, a seguir avanzando. Y tiene gran variedad, pues, de enemigos. Ahí tenemos esas pulgas que son muy, muy puñeteras. Pero bueno, digamos que el nivel... Arcade a mí ya se me ha quedado pequeño, ¿no? Y... Y de hecho, mientras lo testeaba, hubo una vez que lo pasé sobrándome siete vidas. Así que... Y empezamos con tres, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar al enemigo final. Que son dos pececitos. Que molan un puñado. Y yo creo que como el nivel... Venga, el nivel Arcade se nos ha quedado pequeño. Vamos a pasar a un nivel más complicado. Al Bullet Hell. Venga. Dejamos aquí. Y el Bullet Hell... Todos mis progresos en el juego se han reseteado ahora que... Ahora que estoy con esta versión final, ¿no? Antes estaba con una versión beta. Ahora estoy con una versión final. Y bueno... Pues he ido desbloqueando pocas cosas. Y el Bullet Hell lo he reservado... Para jugar ahora. Para el gameplay. Así que bueno. Vamos a ver el juego desde el principio. No lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Ya os lo adelanto. Quiero enseñaros pues un poquito el juego. Algo importante que debéis saber. El botón de disparo pulsado. Disparo automático. Si no esto sería una locura. ¿Vale? Al juego se puede jugar pues con Joypad. Con el mando. También está adaptado para mandos de la Xbox. Xbox, perdón. Y... Y bueno. Sobre todo con teclado. Con teclado me ha dicho mi amigo Carlos Blanza. Que... Que bueno. Que es bastante mejor, ¿no? Bastante más... Más preciso, ¿no? Más fácil de jugar. Yo... También me gusta jugar mucho con teclado. Pero... Como mi teclado es mecánico. Pues... Vais a escuchar golpes de teclado constantemente, ¿no? Así que he preferido jugarlo con... Con el Gamepad. Y bueno. Ya veis que el... El... Bullet Hell... Este es el primer nivel. Lo otro era un prólogo, ¿no? Es difícil que te maten el prólogo. Pero te pueden matar. Pero ya veis que el nivel ya es más exigente. Exigente. Hay una cantidad de disparos enorme. Y bueno. Eh... Hay que adaptarse. Hay que adaptarse bastante. Porque no es lo mismo jugar en arcade que en este modo. Y no lo digo solo por la dificultad. Sino por la cantidad de disparos. Aunque... Muchos... No lo creáis. Y penséis que esto se reduce solamente a esquivar y ya está. Tiene su estrategia, ¿no? Por ejemplo. Te tiran oleadas de disparos. Te quedas en un punto que sepa que no te van a salir enemigos. Esperas y aguantas la oleada. Y luego te vas pues al lado contrario. Y esa oleada que han echado... Digamos que te colocas por delante. Y ya bates a los enemigos. Mira. Vamos a hacer la prueba. A ver. Es que aquí me disparan abajo. Es mala prueba quedarme arriba, ¿no? Pero veis. Va llegando la oleada. Aquí voy a tirar mi bomba. Porque me he quedado sin hueco para escapar. Y con la bomba me he cargado pues a ese enemigo, al escorpión. Estrategia, ¿no? He reservado esa bomba para cargarme al escorpión. Y me he llevado todo disparo arriba. Le he dado la inmunidad. Y con inmunidad pues ya me he puesto un cara a cara para tirar la bomba. Estrategia. Vale. Como veis también hay niveles verticales. Que a mi parecer, a mi entender, son complicadetes, ¿no? Si veis arriba a la derecha hay una barra de polen. Y lo que estamos cogiendo son granos de polen. Cuando lo tengamos pulsamos el botón de la bomba. Que nos serviría para este caso. Pero aquí la bomba ni tira bomba ni da inmunidad. Sino que solamente funciona para tirar todo ese polen que hemos recogido. Así que aquí la inmunidad no nos va a salvar ni una vez porque no la tenemos. Vale. Aquí hay que tener paciencia. Aunque el tiempo es limitado. Por lo general, aunque yo he jugado mucho, a mi nunca se me ha agotado el tiempo. Nunca. Vale. He tirado a bomba. Eso que cae no nos va a matar. De hecho estábamos parpadeando. Buena observación de Kaleido Game. Que ha dicho, oye, a ver si os van a matar aquí. Venga, os doy inmunidad. Es muy bien. A mi este juego me gusta mucho. Lo he disfrutado. Mucho testeando. Y bueno, ha salido el lanzamiento y está ahora de oferta en Steam. Creo que un 20% rebajado, ¿no? Y es un juego, a ver, bastante económico. Si os gusta este tipo de juego, yo os lo recomendaría. Porque luego, jolín, tiene un montón de secretos. Tiene detalles. Tiene finales alternativos. Tiene naves que puedes descubrir. Y efectos como este, la lluvia. La lluvia te tira hacia abajo. Y escuchas el sonido de los relámpagos, los truenos. Es un juego que se ha cuidado mucho. Se ha cuidado muchísimo. Y a ver, es de agradecer. Aquí tiro una bomba que me he encerrado yo solito. Lo raro es que no me hayan matado ya. Porque ya os digo, el Bullet Hell este es muy, muy, muy exigente. Vamos a ver dónde me llego. Bueno, vamos a jugar un ratillo. Es que no quiero desvelar cosas del juego, ¿no? Así que pues vamos a jugar solamente un ratito. Voy a disfrutar del juego en ese ratito mientras os voy comentando. Yo no sé vosotros. Si alguno de vosotros que veis, soléis ver nuestros vídeos, soléis ver gameplays. O los grabáis. ¿No os parece que mientras habláis, pues os desconcentráis y jugáis peor? Bueno, a mí me pasa. Yo hay veces que he hecho gameplays aquí y digo, oye, pero ¿cómo es posible que me hayan matado aquí? Si es que este enemigo nunca me mata. Me pasó con el maldita Castilla, por ejemplo. Con el Quijote Loco. El enemigo del tercer nivel. Que estaba flipando y digo, pero ¿cómo me ha matado? Esa me ha matado por mirar la cámara. Y justamente cuando también es algo muy común es que cuando dices que esto es muy fácil y que no sé qué, cuando te matan, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar concentrarnos mientras hablamos. Pero yo os digo, yo no sé cómo lo harán el resto de jugadores que hacen gameplays. Si se concentran mejor o les pasa lo mismo, que el vídeo que muestran juegan peor. Por estar todo el tiempo hablando y comentando. Pero bueno, es que me han dicho que si no hablo, si no hago chiste por el vídeo, es aburrido. Pues algo tendré que hacer. Eso sí, el ingenio es más complicado. Una cosa es hablar y otra cosa es ser divertido. Sin caer en un ridículo absoluto. Bueno, 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 bueno. Qué locura. Ay, 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 ay. Otra bomba, otra bomba. Uy, la activo. Vale, vale, vale. Es difícil. Venga. Voy a activar la inmunidad. Cojo los power up. Bien. Dos vidas. Bueno, a ver. Voy con saldo positivo, ¿no? Empecé con tres, llevo cuatro. Es decir, las tres abejas más quedarte a cero. Cuatro. Vale, este es el jefe de este mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos con él. Y digo, a ver si podemos porque no soy muy optimista. No soy nada optimista. En la versión beta sí he jugado a esta dificultad y a ver si llegaba al cuarto mundo, creo. Son cuatro. Pero no conseguí pasármelo. Y no sé si estoy seguro de que llegara al cuarto, ¿eh? Lo estoy pensando y no estoy muy, muy seguro. De hecho, me lo tendré que proponer como reto. Ah, algo que os quería comentar. El juego ahora, pues, bueno, acaba de salir, pero se le va a implementar récords. Es decir, récords a nivel mundial, récords online. Con lo que lo mismo, si alguna vez lo jugáis, si queréis superar mi récord, mi récord estará ahí. Así que, bueno, ya tenéis ahí un motivo más para decir, soy mejor que tú, Pimpinelo. Oye, yo os diré, pues sí. Eres mejor que yo en este juego. En otro ya veremos. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Vale, la dificultad de los jefes real está en los esbirros. Es decir, en estas avispas que lo están acompañando. Vale, como veis, el jefe dispara oleadas, pero avispas más pequeñitas pueden disparar incluso más que él, ¿no? Así que nos tenemos que cargar sobre todo a esas avispas pequeñas. Y, bueno, como este juego tiene mucha variedad, aparte de scroll horizontal, scroll vertical, pues la lluvia o relámpago. Pues aquí tenemos, pues, digamos, otro tipo de nivel, ¿no? Que es esto, a toda velocidad. Es la huida de la colmena. Y aquí, pues, nos podemos encontrar tanto enemigos de frente como rocas que caen, ¿no? Como esa, que me ha caído encima. Y culpa mía porque me he adelantado. Ahí, ahí, ahí. Vale, esos ítems, si los cogemos cuando cambia a color rojo, el premio que nos da es bastante mayor. Pero bastante mayor. No son esos 75.000 puntos. O eran 25.000, no me acuerdo. Vale. He cometido un error. Sigo teniendo esas tres vidas. Cuatro. Y, bueno, más variedad. Abejarucos. ¿Qué son los abejarucos? Pues, eso es un abejaruco, ¿no? Ese pajarito tan, tan mono, ¿no? Abejarucos son muy difíciles de matar. Pero si los consiguen matar, es decir, tienes que llegar con un nivel de una potencia de disparo muy alta. Si los consiguen matar, dan muchísimos puntos. Vamos, que hacen la extra casi asegurada. La vida extra por puntos. Uy. Pero yo os digo, es muy difícil. Y es muy difícil y mi potencia de disparo ahora no es muy alta, ¿no? Aparte, en Vallejel me imagino que quizás tenga más vida. No lo sé, no lo recuerdo. Porque ya os digo, esto lo testeamos mucho tiempo, pero entre que salió el juego y tal, pues, digamos que terminamos el testeo, entre comillas, ¿no? Y ya solamente reportábamos, pues, no sé. Oye, que esa nube no me gusta cómo se ve. Ya sé, tontería, ¿no? El juego lleva estando perfectamente acabado desde hace meses. Pero bueno, que ha leído Game, pues, es un poco perfeccionista y ha querido, pues, digamos, rematar la faena y, bueno. Y que el juego saliera bien. Que ya está bien de esos juegos que nada más salir el primer día hay patches, ¿no? Es broma, a ver. Eso os pasa con triple A, ¿no? Os pasa con este tipo de juegos, ¿no? Pero bueno, yo qué os voy a decir. Sí, yo me divierto más con este tipo de juegos que con algunos triple A que salen actualmente. Son la mayoría sandbox. Que es lo mismo, un mundo abierto, misiones secundarias, donde te dan un objeto en un punto del mapa y lo tienes que entregar en otro punto del mapa. Para ello puedes ir en coche, puedes ir andando, puedes ir corriendo, en lo que sea. Mira, voy a tirar la bomba ahí. A ver si hago un destrozo. Y cojo estas dos. Ah, bueno, esto es una fase de bonus. Es que hay mucha variedad en este juego. Y eso es, pues, para mí es bastante positivo, ¿no? Y bueno, ya parece que hemos terminado el nivel de bonus. Espero llevarme alguna vida extra más. Y ya hemos pasado la primera zona, así que no sé si dejarlo aquí, la verdad. ¿Veis? Se acaba de descubrir la siguiente. A ver, seguimos, seguimos. Vamos a seguir un poquito más, venga. Os voy a enseñar a la mantis religiosa, que es muy, muy chula. Vale. Y ya de bonus os voy a enseñar dónde hay alguna vida extra escondida. Que aunque Kaleido Games me ha dicho que no desvele secretos, pero... Porque os diga dónde hay alguna vida extra escondida, no pasa nada. Esas piedras que son tan oscuras, se pueden destruir y son las que traen ítems, ¿no? Las piedras están normales, dan 10.000. Y bueno, aquí no está la vida extra. ¿Veis que se pone en rojo? A ver si lo puedo pillar. 75. Ah, nada. Bueno, aquí hay un enemigo que me encanta y que me lo voy a cargar, que se llama la señora rana. Y me la ha cargado. Vale. Esa rana, para mí, es muy importante cargársela. Y no es que tenga nada contra las ranas, ¿no? Pero... Pero que me gusta. A ver. A ver. Vale, Kaleido. Esto no se está convirtiendo en un desafío. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, venga. Voy a enseñaros dónde está la vida extra. Mira, esta roca de aquí, mira extra. Lo siento, Kaleido Games. No he podido resistirme. Y bueno, vamos a seguir. Voy a llegar a la mantis religiosa y la supere o me mate ella. Termino el gameplay porque, jolín, lo bonito está en que descubráis vosotros el juego, ¿no? Y lo mismo, pues, oye, cuando pasen unos meses, pues os hago un gameplay completo. Ah, no, completo. Completo, ¿no? Te voy a dejar de mirar la cámara, que la última vez que me puse a mirarla mucho ya sabéis qué pasó. Me mataron de forma absurda. Justa, pero absurda. Vale. Vale, vale, vale. De momento, a ver. Parece que llevo controlado lo de las oleadas. Es que, fíjate, esa avispa ha disparado o se disparó. Y todos iban más o menos bien dirigidos. Vale. Uy, 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 peligro. Mantis religiosa. Vale. Muy bien. Si os habéis fijado ese escorpión pequeñito que me he cargado, si no nos lo cargamos... Oh, se lo come la mantis religiosa, ¿no? Así que le he dejado sin papeo. Y yo creo que se ha enfadado mucho por eso. Vale, esa onda... Digamos que nos aturde. Y nos deja, pues, un poco vendidos. Es decir, ralentiza nuestra velocidad. La cosa que ha hecho ahora. Ah, los cascos. Me cago en todo. Ahora no oigo nada. Bueno, voy a tirar una bomba y nos despedimos ya de la mantis. Ay, que se ha ido, que se ha ido. Que se ha ido, se me ha ido, se me ha ido la mantis. Ay, 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 ay. Madre mía, pues... Oye, sí que se ha complicado esto, la tontería. Buah, buf, 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 buf. Bueno, chicos. Este percance me ha afectado bastante porque no es lo mismo jugar con música que sin música, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el gameplay. Yo os recomendaría que le dierais una oportunidad a Vicky Reloaded. Porque es un juego muy divertido. Hay niveles de dificultad para todos los gustos y para todas las edades. Y bueno, ya habéis visto la caña que me han dado. Que, oye, creo que... A ver, ¿con cuánta vida me he quedado? A ver. Ya por curiosidad. Vale, pues con dos vidas. Con las que empecé el juego, dos. Más la en blanco, tres, ¿no? Yo me entiendo, ya sabéis. Y nada, sin más. Un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!